Buenas noches, bienvenidos a Formosa Fútbol, día miércoles 29 de septiembre, se está yendo el noveno mes de este 2021 y en el día de hoy vamos a tener una nueva entrevista en Formosa Fútbol porque vamos a estar hablando con un ex futbolista que dejó su marca en el fútbol de Formosa como así también lo dejó a nivel nacional. Hacemos referencia a Rolando Huevo Chaparro, ex latero que comenzó en San Martín, pasó por Patria, jugó en Instituto, en Tigre, en varios clubes de Buenos Aires y después comenzó a trabajar como director técnico y también como ayudante de campo de su hermano, Rolando Chaparro. Ahí ya lo vemos conectado a Rolando, así que vamos a enviar la invitación para comenzar a hablar justamente una cosa que nos gusta mucho es el fútbol, así que ahí vamos a comenzar a hablar con Rolando. Mucho para mí hoy, ahí ya lo vemos conectado sin barciquita, que no hay problema el tema del barbijo, lentes para mirar un poquito mejor y ahí lo vemos a Rolando y enviamos el saludo a la distancia. Bueno, un saludo especial para vos, Javier, y a todos tus seguidores que sé que son muchos, mi saludo también. Me sorprendió recién porque cuando comenzó la conexión estabas sin lentes y después te pusiste, pero ¿ves mejor con lentes o sin lentes? No, no, mejor con lentes, con lentes. Ah, bueno. Un gusto realmente, Rol, estar hablando, ¿sabes? Del aprecio que tengo hacia tu familia, a tu mamá, a vos, a Tuti, así que mucho aprecio, la verdad, a toda la familia Chaparro, Zené, Reynoso, Fleita. ¿Debe ser la familia más futbolera de la historia formosa o no? Bueno, sí, o sea, bastantes deportistas salieron de nuestra familia. Eso es muy lindo porque, o sea, es bien que el deporte es salud. Rolando, ¿cuántos futbolistas, por ahí contando rápido, salieron de la familia? El miraba a mis tíos, pues, de parte de mi madre y casi todos jugaron a nivel profesional. El primer formoseño en Boca fue tu tío. Sí, Eduardo Zenés, sí. Sí. Él fue, después tuvo otro tío mío que jugó también en Vélez, también hermano de mi mamá. Y bueno, después está Plutarco Zenés, que salió campeón de Evita, en el torneo de Evita, justamente con defensores de Evita. Bueno, y después, Tuti, vos, Chito, Cristian, Juancito, Pepo, Rafi Reynoso, Café Fleita, los otros dos hermanos. No sé si me está faltando alguno. Bueno, no, no, esos son, sí, esos son de mi familia. Sí. Mi familia, mi familia, después sí, después están los otros chaparros, ¿no es cierto?, que también Piqui, Jorge, jugaron también al fútbol. Y después tenemos a Ramón Chaparro, que es el marido de la tigresa, ¿no es cierto?, que también hizo deporte. Y bueno. Pero boxeo. Boxeo, sí, boxeo. Bueno, a mí me quedó muy grabado algo que vos me dijiste, no hace mucho, hace un par de meses, me dijiste, el que más reconocimiento tuvo de la familia fue Tuti, bueno, con Instituto, en Belgrano, en Racing, en la selección argentina, en River. El que llegó más lejos fue Cristian, campeón del mundo juvenil sub-20 en Catar, 1995. Y el mejor de todos, Marcelo Café Fleita. Bueno, esa es la discusión que tenemos en familia, pero sí, para mí, futbolísticamente hablando, Café, mi sobrino Café, Fleita, es lo mejor que vi. Pero así discutiendo, discutiendo en el buen sentido de la palabra con mi familia, el que más llegó fue Cristian, y después Tuti, por supuesto, por Cristian, porque fue campeón del mundo. Y de carácter, Rolo, son todos parecidos, ¿no? Buenitos, tranquilos, eso sí, todos iguales, ¿no? Sí, 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 o sea, tenemos tranquilidad, sí, somos bastante, en ese aspecto no creo que haya problema en la familia. Casi todos somos parecidos, carácter así, pausado, sin apuro, pero cuando entramos en la cancha, bueno, ahí tratamos de dar todo. Yo me acuerdo las prácticas de defensores cuando estaban con Tuti, que por ahí levantaban un poquito las voces, obviamente, vos, Tuti, y por ahí uno que lo conoce fuera de la cancha, y saben cómo son. Y en el momento no sabes si reírte o quedarte serio, pues si te reí, obviamente que los jugadores miran eso y no toman seriedad, pero me parecía raro verlos por ahí hablar fuerte. No, 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 más que nada, dando indicaciones, Tuti principalmente es un tipo muy tranquilo, pero sí, sí, a veces hay que pegar un par de gritos para que por ahí los muchachos se divierten. Y yo voy a contar algo que lo escuché a Lucas la otra vez cuando hiciste el reportaje, cuando llegó Tuti a defensores, él te dijo que prácticamente eran todos policías los jugadores defensores. Y Tuti en la primera charla que tuvimos con Héctor Machado y con Arroyo, él le dijo que venía a dirigir un equipo de fútbol. Y ahí fue que se incorporaron varios jugadores que no pertenecían a la institución policial. Eso, exactamente, recuerdo el flaco Castillo que venía de Fontana, recuerdo Juancito del Cordobés, Roberto Almeida, y no recuerdo otro que no haya sido de Defensor de Buenos Aires, Chile que no es policía, el resto... Marcelo Infrán, Marcelo Infrán, que era del club pero no era policía, pero el 90% eran policías y es como dijo Lucas, fueron futbolistas, ¿no? Sí, sí, vos te acordás de esa campaña que hicimos perdiendo las dos finales, 21 partidos invictos, y bueno, la mala suerte a último momento estuvo presente, ¿no? Pero es un recuerdo que es imborrable para nosotros. Además, era la primera vez que tú te dirigías a Campohermosa, y la verdad que se lo hizo bastante bien. A pesar de que sea tu hermano, obviamente, ustedes son varios hermanos, don Chaparro no tenía televisor en esa época. Quizás esa fue la receta para que tu mamá esté también, Rolo. Obviamente, como uno tiene aprecio hacia los hermanos, pero con Tutti por ahí es algo especial para vos, ¿no? Sí, o sea, somos todos muy unidos somos los hermanos, la verdad que lo sé, y bueno, ahora Chito nos dejó hace un par de años, mayor de todo, el respeto fue nuestro padre cuando falleció mi viejo, ¿no? Él fue como nuestro padre, y bueno, sí, sí, o sea, con Tutti tuvimos una relación muy estrecha porque a los 19 años me sacó a Campohermosa, me llevó a Instituto de Córdoba, y bueno, después él mismo fue el que compró mi pase también en Patria para llevar más tigre, y de ahí tuvimos una relación muy cercana, ¿no es cierto? Y por supuesto, es el hermano que todos quisieran tener. ¿Cuántos años te lleva Tutti? Y Tutti tiene 66, 6 años. Bueno, y de chico me imagino, bueno, que si bien es cierto que Tutti se fue muy jovencito de Formosa, por ahí siempre atrás de él, ¿no? Sí, 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 él se fue a los 14 años, él fue a la Escuela General Lemos, él fue a la Gendarmería, que fue mi viejo de la Gendarmería, entonces él fue a la Gendarmería, y en un torneo interno lo vio un oficial de ahí y lo llevó a River, y como River no tenía pensión, lo llevó a San Lorenzo, y ahí Ducini lo probó, o Ernesto Ducini, lo probó 15 minutos a él y a Negro Ortiz, no sé si lo escuchaste nombrar a ese muchacho, campeón del mundo. Bueno, hicieron la dupla y lo miró 15 minutos y lo sacó, a los dos, y le dijo que vengan a buscarle sus pases, cada uno, Ortiz de Junín, creo, o no sé, pero por ahí de Provincia de Buenos Aires, y bueno, Tutti, acá de Sastre Sport, el único club donde jugó acá Formosa. Me imagino, Rolo, que, bueno, si hoy es cierto que Tutti es chiquitito, pero me imagino en su momento, chiquitito, habilidoso, ¿cómo habrá sido físicamente Tutti, no? Mirá, Tutti era muy pícaro, muy rápido de la mente y tenía una definición espectacular. Yo lo viví más en el Instituto de Córdoba, ahí compartíamos un cierto entrenamiento y partidos, pero también en esa época el Instituto tenía un equipazo. Rodolfo Rodríguez había venido de Boca, Víctor Heredia seleccionó Argentina, Tutti, Mastro Simón, que fue uno de los mejores jugadores que viví en mi vida, más flaquito que Tutti, y así la estatura de Tutti, y Juan José Mesa, campeón del mundo también con Argentina. Me decía Gustavo Farías, que además, bueno, fue profesor mío en la facultad en Córdoba, que Mastro Simón fue un monstruo, ¿no? Sí, yo te digo que estaba entre los seis mejores jugadores que vivía en mi vida. ¿Cómo que? Bueno, me decía Gustavo que la pisaba mucho. Sí, aparte tenía un desparpajo terrible, era atrevido, atrevido. Él encargaba, tenía 60 kilos y no sé, encargaba como el mejor, y tenía una visión de juego terrible. Lo que son las cosas del fútbol, la vez pasada decía el pibe Valderrama, Rolo, bueno, el mundo cambió, la relación humana, por ahí nosotros en las provincias todavía mantenemos eso de la familia, de la unidad, pero cambió la forma de comunicarse, cambió el fútbol, cambió todo. Y cómo hoy en día, cómo yo no puedo lograr entender, si bien es cierto que estoy en constante día a día con el fútbol, cómo puede ser que haya cambiado el fútbol, que ya no hay más enganche y no hay más nueve, ¿no? Las dos personas, junto al arquero, más importantes del fútbol, ¿no? Sí, sí, efectivamente, o sea, es muy físico en estos momentos el fútbol, como decimos, se perdieron esos enganches que estuvieron en esa época, ¿no es cierto? Mastro Simón, Pochini, bueno, Maradona, casi todos los clubes de Alonso, todos los clubes tenían un enganche y bueno, acá nosotros, yo lo viví con Ricardo Chamorro, excelente jugador, espectacular, Crispín Benítez también, bueno, son jugadores que eran distintos, eran distintos y te podían ganar un partido en una jugada. Exactamente, bueno, ahí te manda un saludo Diego Villalba, recuerdo que llegó de Pirané en el 2010, cuando estaban con Tuti en Sol de América, así que te envía un saludo, Dieguito Villalba. Lo del flaco Chamorro, yo me acuerdo cuando él se retiró, yo tenía 12, 13 años, me acuerdo, no corría mucho, él me contaba que, bueno, que cuando hacían footing, Capi Patiña le decía, bueno, vos no vas a correr, te aparecía por derecha, por izquierda, de 5, de enganche, corría de una forma particular, hacía goles, qué jugador tan distinto y completo era el flaco Rolo, ¿no? Completo, completo, como decís vos, era un tipo que sacaba dos, tres hombres de encima sin ningún problema. Me acuerdo de un partido, ganamos 7 a 0 allá en el Dorado, y a 10 minutos de juego ya había hecho los dos goles él, así que esa es la calidad de jugador que tenía Formosa en esa época. Y era tan flaquito que lo cuidaban tanto, ¿no? Sí, 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 a veces éramos dos, ¿eh? Lo que no hacíamos footing. O sea, el profe Capi nos cuidaba un poco. Yo, porque tenía 16 años y era flaquito, bueno, pero el flaco sí, el flaco casi nunca hizo footing, pero después dale una pelota que te hacía maravilla. Como lastimosamente, bueno, algunas cosas cambian para mal, recuerdo Rolo, verlo a Carlito Rodríguez cuando volvió, Kitty cuando volvió, bueno, vos fuiste parte de esos años con defensores, con Atlético Formosa, siempre digo que la década por ahí del 80, 90, 70, donde mejor fútbol hubo a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, creo que sí, creo que sí, porque como te voy a reiterar, ahora es muy atlético, muy físico el fútbol de hoy, y ahí se perdió un poquito la habilidad, la magia que tenían esos jugadores, esa esencia que tenían, traían de los potreros, ¿no es cierto? Kitty Centurión, lo vi jugar, te digo, en partida 75, 76, era una locomotora, era el tipo, aparte, excelente persona, y tuve la suerte de compartirlo cuando me fui a probar a Guaraní de Asunción, ídolo, es más, te comento, subíamos a los micros, yo iba con él y nos pagábamos pasajes nosotros, ídolo, digamos, con Cristina Centurión, siempre lo cuento esto porque la verdad que vivíamos en el mismo lugar y él con su familia, por supuesto, yo había ido con mi viejo a Guaraní, y te digo, todo el mundo en la calle lo paraba para saludarlo. Rolo, con respecto a Kitty, por ahí me queda ese recuerdo, una especie por ahí de flaco chamorro, pero obviamente con más fuerza, por ahí con más empuje, una especie de flaco chamorro, pero un poquito distinto, ¿no? Sí, 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 más potencia tenía, o sea, se basaba en potencia, su juego, mucha velocidad con la pelota, la llevaba, mirá que había cancha fea, yo lo fui a ver allá en Sarspeña, un partido contra Unión de Pampa Alegría, y era fea la cancha, y no sabía el partido que jugó, se sacaba a dos, tres hombres de encima sin ningún problema, era un exquisito del fútbol. ¿En ese momento se decía, Rolo, qué fea la cancha, o parecía que estaban jugando, no sé, en la mejor cancha del mundo? Sí, sí, no, 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 no había cancha fea para nosotros, ahora mirando, mirando ahora te digo, pero en esa época disfrutábamos, disfrutábamos de jugar al fútbol, disfrutábamos de las canchas, te voy a decir, yo fui al Dorado con Patria, y era una cancha espectacular, es como decirte ahora, una cancha de fútbol profesional, pero nosotros nos quedamos con la cancha de la 9 de julio y Ayacucho. ¿Esa fue la cancha por ahí que más siente en la generación de ustedes? Sí, 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 totalmente, totalmente, esos selectivos que se armaban, esos selectivos que se jugaban, no sabía quién salía campeón, había ocho equipos que cualquiera podía salir campeón, y por supuesto, contentísimo de jugar en esa cancha. ¿Cómo era competitivo el fútbol de Formosa? Que el campeón no iba al regional, sino que iba al campeón del selectivo. Sí, sí, efectivamente, porque nosotros, yo los años que tuve en Patria, siempre representábamos a Formosa al regional, pero no siempre salimos campeones, sino ganábamos el selectivo. Me acuerdo que jugábamos contra San Martín, un partido de una noche, perdíamos 5 a 2, y empatamos 5 a 5, y al segundo partido, en la revancha, en la final, le ganamos 2 a 0, y San Martín había salido campeón del torneo formoseño. ¿De chico hincha de quién, Rolo? ¿O por ahí no había un club preferido? No, 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 porque de Formosa o de Buenos Aires. ¿De Formosa? No, no, lo que pasa es que yo a los 16 años ya degusté en la primera de Patria, y bueno, me hice hincha de Patria. Pero el chiquitito era hincha de San Martín, porque nosotros vivimos en el barrio de Independencia, y lo teníamos al club ahí. Así que, por eso fue que a los 14 años fui a probarme a San Martín, y hice, creo que quinta división ahí. Y hasta los 14 era, bueno, como mi generación también era, jugar de lunes a lunes, fútbol en algún baldío, en alguna canchita, en la calle, dos ladridos, eran, el arco era así, Rolo. Sí, 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 jugar de noche, bajo el parol de la esquina. Bueno, pero a los 14 años tuve la suerte de salir campeón de Vita, con Independencia, y fuimos a representar a Formosa. Y en el primer partido nos tocó un equipo, las Cebolitas, que jugaba contra el Diego Armando Maradona, y a los 14 años lo emprendí por primera vez a Diego. ¿Y tenés recuerdos de eso, o con el tiempo, y viendo fotos de Maradona, de chico? Sí, no, tengo el tratamiento de grabado, nosotros estábamos en el alojamiento, y ellos comenzaron a hacer la entrada en calor, no queríamos entrar a la cancha nosotros, cuando comenzamos a ver que Maradona hacía jueguito. Y después tuve la suerte de, no de enfrentarlo, porque yo estuve en el banco de suplentes, cuando le ganamos una cero en la cancha de Boca, con gol de Juan José Mesa, que el Diego me regaló su camiseta. ¿Y dónde estás haciendo esa camiseta? Me robaron. No, no sabéis, no sabéis. Ahora es una barbaridad. La camiseta esa de esa noche, o sea, como Juan José Mesa era muy amigo de él, fui y le dije que le pida. Y bueno, se lo dio la camiseta, a pesar de que hayan perdido con nosotros. Y bueno, esa camiseta la traje a Formosa, le di a mi novia que en ese tiempo, y bueno, se perdió. Y bueno, las cosas de la vida. Aquel Maradona de niño en el torneo Evita-Rolo, ¿ya era de mirar y decirlo, uh, este es un monstruo? Había un par de jugadores, creo que estaba Carabelli también en ese equipo, el marcador de punta. Y había uno que era el capitán, que le decían polvorita, los tres eran unos fenómenos. Sí, sí, te imaginas, había cuatro o cinco canchas, y la única cancha repleta era donde jugaba Maradona. Lo que son las cosas, lo que habrás, pues, con el correr del tiempo, verlo a Maradona campeón del mundo, con nuestra selección, habrá sido por ahí sentir también orgullo, Rolo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, ver todo el esfuerzo que hizo, toda la forma que buscó para estar en la selección, la verdad que fue un logro importantísimo para la Argentina, y nosotros, los maradonianos, contentísimos. ¿Hay comparación con Maradona y Messi o es incomparable? Yo, por ejemplo, que pasé los 40, me acuerdo también del Mundial 86, del Mundial 90, 94, por ahí somos un maradonianos, Rolo, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestra generación, sí. Pero te comento, Messi es un fenómeno. Messi es un fenómeno. Lo que pasa es que a Maradona le dieron un equipo como el Napoli, por ejemplo, que él, increíblemente, lo sacó campeón varias temporadas. Y Messi juega con monstruos del fútbol. Pero eso nos quita que es un fenómeno. Es un fenómeno, lo admiro mucho. También a Messi, por supuesto. Y a Juan Román de Querno también. En aquella época, bueno, yo siempre leí el gráfico, solo fútbol, superfútbol, el Checho Batista, Nero Enrique, el gringo Justi, no eran jugadores que sabían con la pelota. Eran jugadores limitados, rústicos, y obviamente que fueron campeones, no vamos a dudar, que dejaron algo. Pero uno mira con lo que juega Messi, con los que jugó en el Barcelona, y eran todos unos fenómenos, ¿no? Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro, Villa, en la selección con Di María, Agüero, todos unos fenómenos, ¿no? Sí, 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 efectivamente, sí. O sea, la etapa de Marladano en la selección, por supuesto, eran, lo que tenía la selección Argentina 86, eran muy ordenados, y sabían a qué jugaban. Entonces ellos sabían que tenían que quitar la pelota y darle al 10. Entonces, era, eso creo que fue importantísimo para que se logre ese campeonato. Y, por supuesto, Messi con fenómenos. Y, bueno, a Alemão que robaba, se la daba a Maradona y Maradona a Gareca que hacía los goles, ¿no? Claro, sí, exactamente. Maradona con Gareca y con Giordano que se alcanzaron a hacer goles. Exactamente. Pero había, escúchame, sí. Había un jugador que, no sé si pasaba desapercibido en el Napoli, que justamente era de Napoli, que se corría a todo. Exactamente. Ya, quizás, eso siempre digo, el europeo vino a copiarnos, a aprender de nosotros y ellos históricamente tuvieron el despliegue físico, ¿no? Ir, venir, ir, venir, cortar, ir, venir, chocar hasta el día de hoy y de a poco le van agregando la técnica que por ahí no tuvieron, que solamente el sudamericano tiene, porque por ahí vos decís, bueno, Paraguay no es una selección fuerte a nivel mundial, pero tiene cosas cada tanto. Colombia tuvo su época de oro, bueno, Argentina, Brasil siempre están y los europeos vienen constantemente a llevar los jugadores, algo más o menos interesante aparece y se llevan, pero evidentemente todavía no pueden lograr lo que tiene el sudamericano, ¿no? No, 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 bueno, ellos físicamente fueron siempre muy bien preparados, estaban y lo que pasa es que como te dije hoy, el potero argentino, el potero sudamericano, ellos no lo tenían ni lo tienen, por eso es que ahora fundamentalmente abrazar un jugador más o menos bien visto en Argentina y ya lo llevan, o sea, hace un par de partidos de bien jugados y lo llevan, yo te comento, pasando a Tutti ahora, Tutti salió goleador del torneo argentino delante de Diego Maradona y creo que lo vendieron en 70 mil dólares a River, ahora un goleador sale de 10 millones de dólares como mínimo. Tutti fue un fenómeno, huevo, un fenómeno. Sí, con todas las palabras, todas las letras, aparte de ser mi hermano, es un tipo ejemplar, buena persona y un gran jugador. ¿Conocés la historia de Abel Darío Blasón cuando le decía Don Tutti, no? Sí, en Belgrano, en Belgrano le decía me pasa la pelota Don Tutti, le decía. Lo cuenta siempre Tutti. Tan grande y le decía no me diga Don Tutti, decime Tutti, ¿no? Sí, sí, así es. Rolo, bueno, yo tengo este pensamiento, yo creo que vos vas a coincidir conmigo, muchos me dicen che, siempre decir lo mismo, pero obviamente que uno quiere mostrar lo que por ahí uno aprendió, siempre yo digo que el jugador de barrio llega con muchas herramientas que por ahí no llega el futbolista de vos que trabajaste mucho en el fútbol infantil con las herramientas que te da por ahí la escuelita de fútbol, ¿no? En el barrio se aprenden cosas que por ahí la escuela no enseña y en el barrio por lo general Rolo sale históricamente el enganche, ¿no? Sí, efectivamente, como te digo, del barrio salen los chicos que son atrevidos en el buen sentido, atrevidos para jugar al fútbol, atrevidos son. En la escuela de fútbol se forman se forman primero buenas personas y después jugadores. Eso también pasando a la escuela de fútbol hay que tener en cuenta que y tener bien en claro de que no se juega para ganar. Si no se juega se tiene que enseñar enseñar ahí y por supuesto decir a los padres que se diviertan ellos como se divierten los hijos sus hijos dentro de la cancha. Rolo todos ustedes jugaban bien y ninguno fue a la escuela de fútbol. Si bien es cierto que bueno Tutti jugó en Moreno Norte en Avellaneda pero eran buenos hermanos equipos se jugaba pero no había una enseñanza y eran todos buenos jugadores. Si o sea yo te explico yo a los 13 años 12 o 13 años estaba en la escuela de fútbol de Don Cándido Ríos el profesor Cándido Ríos había muchísimos buenos jugadores ahí pero como él le daba esa esa gana de entrenar porque como te dije recién él quería enseñar entonces de ahí salieron varios varios muchachos que después tuvimos la oportunidad de jugar en primera Exactamente bueno acá me manda porque obviamente que hago desde otro teléfono la entrevista me manda mensaje a este jugador lo tuviste en Independiente de Fontana no vamos a decir no vamos a contar la historia pero los dos la sabemos Rolo Gori Rojas dice que él te agradece cuando fueron a Buenos Aires a jugar el torneo con la UNAF cuando él era estudiante de de la Universidad Nacional de Formosa Un saludo a Gori sí sí o sea tuve la suerte de dirigir a lo no te rías no te rías sea malo tuve la suerte de dirigirlo y bueno salieron campeones de torneo universitario en Buenos Aires Gori es el típico jugador de barrio el jugador formoseño con con esas condiciones Rolo innatas ¿no? sí 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 todo potrero él es todo potrero a él él muy educado muy respetuoso pero él tiene potrero en el en el cuerpo o sea él demuestra todo lo que tiene es nato es innato lo de él Rolo la vez pasada veía un programa de Buenos Aires bueno viste que por ahí en Buenos Aires no sé qué fútbol ven cómo se criaron y discutían el futbolista nace o se hace bueno vos trabajaste con con chicos podés tener la mejor escuela de fútbol pero el futbolista nace Rolo sin lugar a dudas ¿no? sí 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 si el futbolista nace una escuela fuerte puede mejorar pero el futbolista es innato lo que trae adentro y eso eso ya es indiscutible así que el futbolista nace para ese deporte lo que Salamandra lo que Natura no da imposible poder conseguirlo ¿no? sí exactamente Rolo uno mira tu carrera me contabas ayer cuando días atrás cuando hablábamos eras parte de de los muchachos de Patria del 76 llevando los bolsitos los botines jugaste en Patria jugaste en Guaraní bueno Instituto Tigre jugaste en Almagro jugaste en Deportivo Morón volviste a Formosa defensores de Formosa Atlético Formosa que fue una institución realmente modelo para la época y hasta el día incluso de de hoy y siempre pregunto Rolo si te daban un papel donde te contaban la carrera que ibas a hacer sin lugar a dudas creo que la firmabas ¿no? si 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 ciego lo firmaba porque la verdad que el fútbol es mi pasión y bueno traté de dar lo mejor en los clubes que estuve y me disfruté muchísimo disfruté muchísimo y dejé muchísimos amigos que gracias a Dios hasta el día de hoy nos estamos comunicando si el fútbol como bien dijiste yo en el 76 cuando pasé el fútbol nacional yo le llevaba los botines a mi primo Roberto Agañaraz o a Guillermo Agañaraz para entrar a la cancha y el año siguiente estaba jugando con ellos exactamente y el año siguiente estuve jugando con ellos ya jugaba con ellos me sorprendió porque uno obviamente que si bien es cierto que uno sabe la historia pero la comienza a investigar Rolo miro las páginas de Buenos Aires porque no es solamente poner Rolando Chaparro Tigre y quedarte con eso veo las publicaciones de Tigre de Morón de Almagro dejaste un gran un gran recuerdo en Buenos Aires bueno sinceramente fui feliz la verdad que jugando al fútbol fui feliz coseché muchos amigos siempre fui respetuoso de las instituciones y gracias a Dios en todos los lugares que estuve nunca tuve problema así que me fui bien y bueno eso es el el recuerdo que tengo de todas esas es más hasta el día de hoy con amigos de Morón amigos de Almagro me comunico así que y con Tigre por supuesto también Sergio García campeón del mundo Ortega Sánchez bueno son amigos que te da el fútbol y que la verdad que mántalas que la verdad es inovidable la pasé muy bien la verdad que no estoy arrepentido de la elegida de la profesión me decía un periodista un señor mayor de Tigre me decía días atrás le digo Tuti Chaparro muy querido en Tigre y vos crees que que Rolo no me dice Rolo es creo que igual de querido que que Tuti por todos los años que estuviste ahí no si o sea Tuti es ídolo Tuti es ídolo en Tigre si si lo aman si o sea tuve 6 años en Tigre y la verdad que dejamos buenos recuerdos buenos recuerdos como te digo principalmente como persona y después como como jugador pero eh si si tuve la suerte de convertir varios goles y bueno eso queda en la memoria y somos bien recibidos cuando vamos a Buenos Aires gracias a Dios eh fue difícil ir primero a Córdoba eh después a a Posadas bueno después ya más con más experiencia Rolo ir al al fútbol de de Buenos Aires eh para la época no era no era fácil y Rolo no 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 nada fácil principalmente cuando Tuti me dio me dijo que había una posibilidad de ir a Córdoba eh yo jugaba acá en Patria si bien jugamos argentinos campeonatos argentinos de Ameca Varela y nos juntábamos en la cancha nos cruzábamos con con equipos de de Córdoba de de Taravini dirigía Santa María Santa Marina creo y bueno pero sí fue un paso importante para mí pero la verdad que ver por primera vez al Coco Basile cuando cuando me presenté al entrenamiento instituto la verdad que fue una cosa espectacular ¿y qué qué sentía ahí en ese momento Rolo? Mirá la verdad que sentía una alegría inmensa primero principal porque ese año el instituto había ascendido o sea se había clasificado para el Metropolitano porque si bien recordás vos los equipos del interior jugaban nacional nomás bueno ese año en el 80 salió se clasificó el instituto para jugar el Metropolitano y bueno yo llego ahora estaban en la pretemporada y tú tú te presentas a los muchachos y al otro día el día del Coco Basile ¿sabes lo que era para mí? tocar el cielo con las manos pero también una responsabilidad terrible ¿y tú ti era exigente? sí sí primero con el mismo después conmigo ¿y cómo era? bueno en la práctica y después me imagino que fuera de la cancha te te ladraba la cabeza ¿no? sí o sea como te digo era un tipo era un tipo tranquilo pero teníamos conversaciones largas más que nada yo era un muchacho de 19 años que había ido a probar suerte al club pero estaba convencido de mis condiciones entonces gracias a Dios tuve varios varios partidos en la cancha con esos monstruos que gracias gracias a ellos pude forjarme como futbolista también y tú ya tenía un nombre en el fútbol nacional ¿no? sí sí tú sí sí es justo el año 81 que estuve yo fue cuando salió campeón salió goleador del torneo sí Tutti lo quiere muchísimo justo estábamos estuve conversando con un amigo dice en Córdoba lo quieren en los clubes ¿qué jugó? en distrito en Belgrano en Racing de Córdoba en todos lados muy queridos exactamente en todos los bueno yo tengo libros con como soy de tener muchos libros de fútbol tengo la la historia de los clubes y bueno Tutti aparece con foto grande en el libro de instituto en el de Racing en el de Belgrano cuando aparece en foto grande en foto grande significa que bueno que fue un jugador importante jugaste con él en instituto en Tigre sos uno de los que estuvo en la inauguración del del estadio Don Antonio Romero y jugaron en contra también si la memoria no me falla efectivamente si jugamos junto en el instituto de Córdoba varios partidos después estando en Córdoba nos invitan Don Antonio Romero nos invita a venir a participar de la inauguración del estadio y jugar para la selección formoseña contra la selección argentina claro sin dudarlo Tutti yo le mandaba a Tutti adelante porque él era el ídolo en ese momento de instituto para que pida permiso y gracias a Dios no tuvieron problemas y bueno estuvimos en la inauguración del estadio después en el año 84 creo 85 jugamos en contra él jugaba en Rosario y yo jugaba en Tigre y después también cuando jugaba en Colón también jugaba en contra y después en el año 86 a mitad de año Tigre lo trae por 6 meses a jugar con nosotros una alegría inmensa para mí bueno el famoso central de los bajitos Chaparro Palma y Volge ¿no? Volge sí Argota y Escalice esa era la delantera era todo chiquito sí y Delgado también eran todos un monstruo sí pero ¿cómo jugaba esa delantera? ¿cómo jugaba ese muchacho? bueno la vez pasada me escribe de un número porque cuando le hicimos el homenaje a Tuti creamos una amistad por por WhatsApp primero está en China después está en Estados Unidos te aparece en Alberti después te vuelve a aparecer en China en Manhattan medio que anda por todas partes ¿no? ¿Delgado? sí ¿no? sí creo que creo que está radicado en China pero hace poco tú estuve hablando con él y estaba acá en Buenos Aires creo sí estaba despacido pero estuvo por Buenos Aires exactamente Rolo es difícil siempre digo y no entiendo tampoco no logro entender por qué el jugador formoseño quizás y también el de otras provincias es difícil que venga y juegue de nuevo en su tierra después de de haber hecho una carrera extensa linda por lo general no se ve eso o vienen y juegan un partido para decir bueno jugué un partido cumplí pero fue distinto pero fue distinto con vos que sí viniste a formosa jugaste en defensores jugaste en atlético eso uno lo siente en ese momento es una especie también de agradecimiento efectivamente efectivamente sí sí o sea al volver a formosa Antonio Romero Juan Antonio Romero va y me 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 pregunta si no quería participar con defensores de formosa y bueno por supuesto yo sé el nivel de fútbol que hay en formosa entonces ningún problema o sea no no hice ni un no tuve ni un reparo me duele a a jugar en defensores gracias a eso también tengo que agradecer a la gente de defensores que gracias a eso también tengo el trabajo que tengo y después por supuesto siempre siempre en protocolo y ceremonial sí gracias a Dios sí sí hasta ahora sí y después bueno fui a otro club que es atlético de formosa donde me di el lujo de jugar con mis sobrinos y un excelente plantel y todo mi respeto para el señor Juan Carlos Guerreira y su hermano Raúl que nos está mirando del cielo excelente persona estaba en todas excelente dirigente ¿es cierto que uno de los hermanos de Café era mejor que Café o no es así? no 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 No, no, eran muy buenos jugadores, pero no. La calidad y la visión de juego que tenía Café era impresionante. Aparte vos le debías patear con la derecha, le debías patear con la zurda, le daba lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Era de patear fuerte? No, 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 no. Es muy sutil era ese. El aspecto era muy sutil. La fase perfecta, así que... Pero tenía una visión de juego y era casi completo. A mí siempre me preguntan, porque por ahí los chicos jóvenes obviamente no lo vieron, por ahí algunos colegas que tampoco lo vieron fueron a estudiar y volvieron a Formosa ya recibidos, pero por ahí no lo vieron de chico, y siempre digo, vos no me vas a dejar mentir, que Café era una mezcla de Riquelme, Bochini, Gorocito, con una visión, un panorama, una fineza para jugar, ¿no? Sí, exactamente, era muy fino para jugar, pero aparte no se achicaba nunca, mirá que le pegaron, pero era muy pícaro, muy pícaro para jugar, sabía poner el hombro, iba bien, encabeceaba bien, o sea, te digo, era, no, te digo que era completo porque no estuvo en el fútbol profesional, pero por culpa de él, porque la verdad que hubiera estado y hubiera hecho muy buena carrera en el fútbol profesional. Y sin lugar a dudas, Rolo, que no era un jugador formado en una escuela, ¿no? Sino que la naturaleza le dio eso, ¿no? Sí, totalmente, a él sí, él sí, totalmente, él lleva el pottero en la sangre, él salió de ahí y, bueno, te digo, él a lo, creo que, no sé cuántos años la debutó en primera, ya en corriente, y después ya lo traje, ya vino por acá y se instaló acá en Formosa. Y acá, bueno, pasó por todos los clubes, dejando muy, muy buena imagen, como jugador y mucho mejor como persona. Bueno, su papá es una de las glorias del fútbol correntino. Exactamente, sí, sí, mi cuñado Rodolfo estuvo jugando, creo que un par de partidos en la primera de San Lorenzo, del Magro, y después en corriente es muy conocido también por ser futbolista. Sí, bueno, Huracán de Corrientes es un club que ahora se está reactivando, pagó todas las deudas que tenía, está haciendo obras, incluso hicieron un museo con fotos de jugadores importantes, camisetas, bueno, y ahí está una de las fotos que está el papá de Café. Sí, 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 es muy respetado y muy querido, don Corrientes, por lo que dejó como futbolista. La verdad que no se lo sabía, pero la verdad que me alegra mucho. Exactamente. Rolo, bueno, la verdad que nos ganó la hora, uno no se da cuenta, siempre digo que cuando pasa una hora es porque uno la pasa realmente muy bien, nunca alcanza para terminar hablando de esto tan lindo que es el fútbol. Uno pasaría horas, horas y horas hablando de esto. No sé qué visión, vos que sos de familia futbolera, que sos futbolero, como ves por ahí, a mí me causa por ahí un poco de tristeza ver el fútbol actual de Formosa, sin competencia, con desorganización, que sí, que no, comenzamos, nos comenzamos, no podemos comenzar porque no hay recursos, pero tenemos que comenzar y obviamente que vos sos una palabra más que autorizada. Bueno, sí, yo la verdad que no estoy atento, pero bueno, por lo que me comentaste vos, que creo que dijiste que el mes que viene comienza un torneo. Y sí, o sea, no es lo ideal, lo ideal es comenzar un torneo después de un año y medio de pandemia, un torneo de un par de meses. Sería lógico y creo que lo correcto, organizar un torneo anual, como se hacía antes, un torneo anual, donde, vuelvo a reiterar, los selectivos de años anteriores, bueno, sabía quién salía campeón. Y eso te llevaba gente a la cancha, y bueno, era un lindo fútbol. Ahora, no sé, con esto de esta inserción regional, no sé si se llama Peralá, pero no sabemos. El fútbol de Formosa creo que está pasando por un momento no tan bueno. Siempre digo, Rolo, para pelear el descenso, te habrá pasado en algún club pelear el descenso, te tenés que preparar. Para ser campeón, te tenés que preparar. No es así, bueno, entrenamos 10 días, 20, y comenzamos a jugar, ¿no? No, 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 no para nada. Y no hace bien a nadie, no hace bien a nadie, principalmente a los jugadores, los jugadores por lo menos tienen que tener dos meses de preparación para competir dignamente, te digo. Pero eso, viste acá en Formosa, no sé si se da mucho. Pero la verdad que nosotros, por lo menos, en el caso de Tutti y mío, cuando vamos a un club, nosotros les pedimos esa cantidad de días para poder preparar un equipo competitivo. Porque aparte, Rolo, tenés que físico mínimo 25 a 30 días más después de esta pandemia de un año y medio. el famoso hay que ablandar, que te lleva 10 días fácil, y para una competencia tenés que por lo menos hacer de 7 a 10 partidos. Exactamente, exactamente. Nosotros, estos últimos años, yo estuve trabajando con Román Sánchez en la preparación física, es un tipo que la tiene bien clara, y sí, él te pide eso, él te pide, él te pide esos tiempos para poder, pues vuelvo a reiterar, para poder meter en cancha un equipo competitivo. Preparación física, más o menos así, 20, 25 días, después está el tal, el ablande, que decimos nosotros, el periodo de ablande, y después, por supuesto, tratar de trabajar todo en la parte futbolística. Los equipos de Tutti, los equipos tuyos, juegan como ustedes jugaban, ¿no? Y tratamos, tratamos de jugar, o sea, que quieran la pelota. O sea, vos hablas visto del equipo de Tutti, ¿no es cierto?, del equipo nuestro, tratar bien el balón. Gracias a Dios, los clubes que fuimos, todo nos salió muy bien, estuvimos representando a la provincia con varios clubes, y bueno, ahora el último 8 de diciembre, que creo que se perdió un partido en todo el torneo, y se clasificó para el argentino B. Y bueno, esa es la forma de ver el fútbol que tiene Tutti, y bueno, por supuesto, yo lo acompaño en eso. Yo me hago cargo de lo que digo, me dolió mucho lo de 8 de diciembre, dirigir un año, llegar a semifinales, y te dicen, bueno, te tenés que ir, pero aparte, hay formas y formas por ahí. Vengan, no quiero que sigan listos, siempre hay que dar la cara, hay que poner la cara, pero hay formas y formas, a mí me comentaron obviamente, que se dice el pecado, pero no el pecador, en pleno torneo, no, hasta ahí nomás, ahí nomás ya, buena campaña, listo, pero perdés la semifinal, y no seguís, y las maneras, ¿no?, de no decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar, y terminar una relación laboral, ¿no? Sí, o sea, nosotros la verdad que nos tomó por sorpresa, nosotros confiados en que podíamos seguir, pero bueno, fue decisión del club, nosotros éramos empleados del club, y ellos volvieron, qué sé yo, de otra forma, de otra forma, el seguir en ese camino. Nosotros, por supuesto, dimos todo, dimos todo, como te voy a decir, que en un solo partido se perdió, se llevó a las semifinales, se clasificó para el torneo amateur, se perdió por final en las semifinales, se perdió por final en un partidazo contra la Sonda América, y bueno, se dejó una muy buena imagen, pero los directivos decidieron otra cosa, y bueno, hay que respetarlo. Pero aparte, en inferiores también venían realmente bien, juegan la final en cuarta. Sí, sí, o sea, yo tenía a cargo de la inferior, yo tenía a cargo de la cuarta, y llegábamos a las finales, o sea, a las finales ya no estuvimos nosotros. ¿Eso pasa cuando son demasiado buenos, Runo? No, no sé, lo único que te digo es que nosotros dimos todo, dimos todo para que el club se sienta conforme con haberlo traído a Tutti. Creo que se hizo un muy buen torneo, es más, a principios de año querían que estemos a mitad de tabla nomás, y gracias a Dios se conformó un grupo espectacular de muchachos, tiraron todo para adelante, y bueno, se llegó a esa semifinal, que vos decís, y en cuarta también se llegó a la final. Exactamente. Bueno, Rolo, la última. Quiero que vos me des, porque por ahí mucha gente no sabe, yo sí, obviamente, que la conozco, que cuentes un poquito lo que es tu vieja. Me dice Tutti, mamá está mejor que todos nosotros. Sí, la reina madre, ella es la reina madre, está mucho mejor que nosotros, este 24 de octubre, si Dios quiere, cumple 89 años, y está, está, está bien, está bien, la tenemos en un cristal, gracias a Dios, siempre nos pegamos una capada todos los días, a visitarla, es todo para nosotros, ella, es todo, dejó su vida para nosotros, y bueno, nosotros tratamos de retribuirla todo lo que podamos, en vida, en vida, y que la pase bien, que la pase muy bien, estamos contentísimos, de que estén, de tener las madres que tenemos. Sé que Tutti va todos los días, creo. Sí, 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 o sea, todos nos pegamos una vuelta todos los días, ahora está viviendo mi hermana Mónica con ella, así que, pero siempre estamos, siempre te damos una vuelta, ahí Tutti va todos los días, yo también te doy una vuelta a la tarde, mi hermana Pili también, o sea, casi siempre nos encontramos los cuatro, a la tarde en la casa de mi vieja. Bueno, y tu eres la mamá del café, que vive en Corrientes. Ella vive en Corrientes, sí, ella vive en Corrientes, está, ya hace muchos años, se radicó ahí. Exactamente, así es, bueno, Rolo, la última pregunta es, no sé si, ya contaste que la camiseta más importante, ya no la tenés, ¿te quedaron recuerdos de jugador o no? No, no, a mí me había dado, a mí me había dado, me había dado la camiseta de Holguín, Valencia, Berta, la época de Juan, y yo colgaba, y yo colgaba a mi mamá. Las que usaste, las que usaste en Tire, en Almagro, en Morón. Sí, sí, o sea, esa, te explico, yo llegaba a Formosa, mi mamá me lavaba todas las camisetas, ponía en el tendedero, y después ya llegamos a la cancha, y un amigo mío ya tenía puesta la camiseta. O sea, porque, detrás de mi casa había una alambrada nomás, pasaban por ahí, y se llevaban la camiseta. Y bueno, ¿Dónde te faltó jugar Rolo? ¿Dónde habría querido jugar? Sí. Argentino Junior. ¿Y en Formosa? En Formosa me quedó la espina de no haber jugado en San Martín. Bueno, jugaste chico, pero... Claro, jugar en primera te digo, jugar en primera. Sí. En primera. Bueno, ahí dice, Me hubiera gustado, porque estaban todos mis amigos, está Polaco, Papi Incantero, Jorge Álvarez, Jorge Olmedo, mi cuñado Ramón Reynoso, todo, toda gente del barrio, Yoyo Vega, o sea... Ramón, Ramón jugaba bien, ¿eh? Sí, 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 fue bien, sí. Patria lo tuvo entre sus figuras en el regional, antes de clasificarse para el nacional. Bueno, dice Pepo, ¿qué no pensó que ibas a tener hijos? Sí. No, la verdad que tengo tres maravillosos hijos, tengo Pepo, Gaby, que está en Buenos Aires, y Franco, que está conmigo, y la verdad que los quiero muchísimo, son mi vida, y... bueno, eso es... trato de dar todo como padre. ¿Sos abuelo? Yo todavía no. Sí, Pepo me dio dos nietos, y una nieta de corazón. así es. Bueno, Rolo, contentos de haber hablado con vos, increíble cómo nos ganó la hora, pero eso significa que la pasamos bien. Bueno, Javier, el agradecido soy yo, vuelvo a reiterar un saludo especial a todos tus seguidores, y bueno, espero que haya salido bien esta nota, así que te mando un abrazo grande, y cuando vos quieras, esté a tu disposición. Sí, señor, tenemos que juntarnos, ahora que ya, que ya se puede, hace rato que quiero ir a verla a tu mamá, así que, siempre la excusa es compartir y juntarse. Será bienvenido, siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba Rolando Chaparro, por Formosa Fútbol, otro gusto y otro lujo, que nos dimos en el día de hoy, de hablar con esta gloria del fútbol de Formosa. Llegamos al final, el próximo viernes va a estar con nosotros, Hugo Alberto Morales, Moralito, ídolo de Lanús de Huracán, integrante de la selección argentina, así que el próximo viernes, más Formosa Fútbol.